Tú y tú y tú Tú y tú Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba en defenso, pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu balcán de miel Y se mete con la boca, con tu boca porque quiero arder Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame, tómame ¿Se la cantas conmigo? ¿Sí? No te atrevas a decir que quiero No te atrevas a decir que fue tu sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mis manos Si te digo la verdad Quiero verme Solo Gracias por... Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te he bastado una noche con otra ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón Que mis manos temblorosas Arañando el colchón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias